Todo sentimiento es odio, un secreto Que uno guarda para sí mismo Y si yo, yo nací para amar Será de una forma muy especial En el mundo de mis sueños Yo encontré una mujer Que no exige, pero enseña La simpleza del amor Noche abrigo tú me diste Cuando el cielo se ocultó Palabras que fueron canto Arrullaron mi dolor Suaves besos Tu alma espera ya Horas pasan Pronto soñaré Si toco tu cadera Alimenta mi ansia De buscar los juegos Que no se han inventado Respirar Es amar Y amar Es vivir Música Si toco tu cadera alimenta mi ansia de buscar los juegos que no se han inventado Acerca tu mano, ponla en mi pecho, todavía espero despertar contigo Respirar, es amar y amar Es vivir, respirar, es amar y amar Es vivir, es vivir, es vivir Gracias por ver el video